al mismo lugar y no te despegue y aprovecha la rola con ese va y ven va a llevarte a la ola sensual y seductora sin prisa controla y no te despegue y aprovecha la rola señores ya estamos aquí acompáñenme a conocer este tremendo bus y aquí está la diva la potra la caballota mi vida cómo está mi amor antes que todo quiero decirte que estoy sorprendido con estas dos guaguas que están hermosísimas yo estoy tan contenta no tienes idea he comenzado un 2020 tan maravilloso y con esta idea innovadora que me ha dado de viajar las ciudades de eeuu en bus y con un grupo espectacular de gente llena de energía y creativa camarógrafos que tenemos grabando los behind the scenes son los escogí a través de las redes sociales escogí maquillistas y peluqueros a través de las redes sociales todos los escogidos a través de las redes sociales estoy súper contenta y sabe y vi que literalmente estás paralizando nueva york porque la gente se para tomarse la foto del recuerdo que siente cuando ves a través de las ventanas eso es lo que me gusta que la gente identifica el bus y se para y se toma una foto afuera y a veces alguno que otro que no se lo espera de momento yo le digo mira y me bajo y los saludos y es lo bonito acuérdate que yo vivo orgullosa del amor que me ha dado la gente y esta es mi manera de repararle para atrás el cariño y trabajando como siempre y estoy súper contenta y emocionada extrañando a mi baby pero ya la veo dos semanitas yo quiero ser incidente y quiero que nos muestres el autobús queremos ver cómo viaja una diva bueno yo obviamente tengo que tener velas porque pues me gustan los olores el lavender mi color favorito flores que siempre tienen que haber mi cocinita está compacta yo soy amante de los que son tengo que tener frutas tengo uvas de los dos colores tengo en puré de manzana tengo fresas tengo pistachos tengo leche tengo cereal por aquí una diva fitness sino que es fin de mi amor el cereal si se prepara aquí arroz con habichuelas gandules y todo seguro ayer comimos arroz blanco chuletas fritas pollo asado y aguacate y hoy yo creo que vamos por el mismo lado este es uno de los baños todavía queda tiempo para un baile más antes que te alejes ya entramos a la oscuridad pues porque quiero que el equipo esté tranquilo y no pasen todo el mundo viaje lo más tranquilo y respete el sueño de los demás pues están las camas de los de cada uno de ellos este alguna regla vive aquí en el bus que hay que cumplir muchas hay muchas reglas muchas reglas primeramente como tenemos damas él no puede haber juego de mano no me gusta que haya juego de mano donde con entre compañeros de trabajo porque se cruza una línea pues ya los muchachos saben que no me gustan los juegos de mano ahí tengo damas escogí dos chicas que son gemelas las beauty twins que son las que van a estar hosting me post que es que el podcast que vamos a estar haciendo las damas no pueden tener ropa muy provocativa para evitar problemas y saben no normal si yo estoy durmiendo nadie puede hacer ruido porque fue yo tengo el sueño bien liviano y atrás en el fondo está la habitación cuando me da a mí con dormir si estoy con ellos o si no me voy al otro bus que es donde está el estudio y grabar la música vamos a ver la habitación tuya no importa vamos a colarnos acá oye pero esto esto es un apartamento y pues yo quiero estar lo más oscura posible porque pues estamos moviéndonos en la carretera y a veces salimos de noche llegamos de día al otro quiero tenerlo todo oscuro aquí tengo la temperatura propia para mí los speakers porque tengo que tener música y para acá me siento cuando me toca escribir y pagar las deudas que hay que pagar las deudas y mandar y qué sé yo qué y con chocolate y cositas esta es una y en en la otra es que está el estudio oye mi tú prácticamente eres una mujer que está por encima de todo y controlas todo literalmente no bueno todo aquí es trabajo en equipo pero igual tiene que haber su reglamento y también tiene que haber su disciplina porque la disciplina es que hacemos la diferencia porque no estamos en la carretera para pasar vicisitud en charlatanería tú sabes hay tiempo de hacer sus chistes y sus cosas pero mientras una jefa estricta oye platícame sobre esto también de que la gente puede seguirte a través de una página web como la gente puede ver dónde está el autobús para que interesante tener tengo una página a través de raíz no rama puntocom va a salir el mapa de dónde vamos a estar estacionados nosotros así que por eso es importante también que cuando la gente vea el bus se toma la foto entra a ese website porque aparte que están los tickets para saber en qué ciudades vamos a estar pues va a saber dónde va a estar estacionado el bus y se va a lo mejor se encuentra con una sorpresa que yo me baje de momento y lo pueda saludar y para mí esa es la interacción es lo principal en esta gira que como la noche y aprovecha a la rola primera vez que me va a sorprender con flores mi amor porque no sólo las mujeres merecemos flores los hombres también y quiero regalarte por la amistad que tenemos que ha sido muy respetuoso por muchos años y siempre has dicho presente quiero regalarte este detalle con mucho cariño no no sabes que lo hago de cora y por el amor que te tengo y el respeto que siempre más profesado a gente que a su profesión siempre le añade un profesionalismo y lo tuyo es diferente lo tuyo conmigo es una amistad y te agradezco tanto y gracias al detallito la acepto con mucho gusto en nombre todos los caballeros del programa en todos los hombres también y gracias también por demostrar como tú dices que los caballeros también pues merecemos flores claro muchas gracias gracias mi vida no abandonemos el momento que todavía queda tiempo para un baile más antes que te alejes